¿Cuál es el valor en el cual se lo están vendiendo? Bueno, normalmente esto acá en Chile pasa con los galpones, los galpones industriales. En general, esos galpones se transan a un valor de costo-reposición. ¿Qué significa eso? Que el industrial, el que está comprando el galpón, dice, mire, ¿a cuánto me lo vende? A 100. Ah, pero es que me cuesta 80. Mejor me lo hago. Porque me lo hago a mi gusto, en las dimensiones que yo necesito y bajo las condiciones que yo quiero. Pero eso hace entonces que el poder vendedor del galpón, cuando el mercado está analizándose de esa manera, ojo, solamente bajo esa condición, que el valor de ese bien va a estar dado por su costo de reposición depreciado. Porque no necesariamente vamos a tener bienes nuevos. Y por lo tanto, hay que ocupar ciertos mecanismos de depreciación. Hay tablas de hechos de depreciación, pero también se podría hacer una depreciación lineal, si es que lo quisieran, digamos. Es decir, que cada vez que pasa el tiempo, hay una pérdida de ese valor físico del inmueble. En contraposición, normalmente el valor del suelo sube. Y hay sectores donde efectivamente las construcciones, por la antigüedad que tienen, prácticamente han perdido su valor, tan que se caen, pero igual son altamente demandadas. Porque el suelo ha tomado un mayor valor y, por lo tanto, es altamente requerido. Generalmente, por ejemplo, en ciudades, digamos, en los centros de las ciudades, aunque las construcciones puedan ser muy, muy antiguas, ¿no es cierto?, y ya deterioradas y que se caen. Bueno, en general son altamente demandadas porque ahí se puede, por el mayor y mejor uso, transformar, por ejemplo, esa casa en un edificio. Y obviamente ya no da lo mismo lo que esté construido encima. Lo que vale entonces es el suelo. Entonces, en ciertos casos bien específicos, uno puede utilizar la metodología de costo-reposición para poder asignarle un valor, ojo, a las construcciones. Porque el terreno va siempre a mercado. No hay un costo-reposición del suelo, salvo que el suelo se ocupe como mecanismo de construcción. Por ejemplo, en un vertedero, el suelo se ocupa como mecanismo de cobertura y, por lo tanto, ahí el suelo tiene un costo de reposición. En los otros casos, el suelo va a valor de mercado. Y esta metodología entonces cambia de valor, en vez de decir costo-reposición, se habla de valor-reposición cuando estamos incorporando el valor de mercado del suelo. Es decir, va el suelo a valor de mercado y las construcciones a costo-reposición. Ese costo-reposición tiene entonces ciertos elementos de depreciación que tienen que ver con lo físico, con lo económico y con lo funcional. En general, para efectos de la metodología de costo-reposición, la funcionalidad y lo económico se sacan de la ecuación y solamente se establece el valor físico que es por el tiempo y por las condiciones que tiene ese inmueble. Aquí hay que tener también una observación. No necesariamente el hecho de que pasen los años significa que el valor baja o pierde valor. Si la propiedad está bien mantenida, si la propiedad ha sido intervenida, si la propiedad se han hecho inversiones que le extienden su vida útil, puede que la propiedad incluso mejore su valor. Y ha pasado mucho con áreas, sectores, no solo en Chile, sino que en muchos lugares, donde los bienes son intervenidos, se reestructuran, se remodelan y quedan edificios y quedan situaciones realmente muy bonitas, donde empiezan a aparecer los lofts con alturas diferenciadas, es decir, empiezan a aparecer muchas construcciones de muy buen nivel, precisamente porque hay una intervención que no pasa solo por un tema de terminaciones, sino que pasa por intervenciones estructurales, por intervenciones en las instalaciones, particularmente agua potable, alcantarillado, luz, ¿no es cierto? Y eso hace que su vida útil remanente se extienda. Y si bien existen tiempos de vida útil establecido, tablas, lo más importante, lo más recomendable cuando ustedes están valorando, es que se pregunten cuántos años más le pueden quedar a este bien bajo las condiciones actuales. Eso, sumado a la edad que ya tiene ese bien, les va a dar la vida útil total. No necesariamente una tabla que especifica un cierta vida útil es lo más recomendable, porque muchos de estos bienes, por supuesto, sufren modificaciones, sufren alteraciones, sufren mejoras, que le extienden la vida útil al bien. Y aquí también hay que distinguir dos cosas. Uno es la vida útil técnica del bien, es decir, cuánto tiempo va a permanecer este bien en el mercado o podría permanecer en el mercado habitable. Y otra es la vida útil económica del bien, es decir, cuántos años yo quiero estar en ese bien bajo esas condiciones. Pasan normalmente con los bienes que son comerciales, por ejemplo, clínicas, universidades o instituciones, digamos que cada cierto tiempo van cambiando la imagen corporativa de sus bienes. Y por lo tanto ya no solo están anhelando una altura piso cielo, no sé, de 3 metros, a lo mejor ahora quiere, no es cierto, espacios libres, no es cierto, plantas libres con altura piso cielo de 4 metros. Y obviamente ya ese edificio, a pesar de que todavía aún puede permanecer en el mercado, para esa institución, para ese cliente, no necesariamente es lo que anda buscando. Y por lo tanto su vida útil económica se reduce. Y en ese minuto es altamente probable que lo ponga disponible para la venta. Entonces, tomando en cuenta que tenemos estas metodologías y en particular esta metodología de valor de reposición, también la podemos aplicar en bienes que son más llamados exclusivos, que no tienen muchos parangones en el mercado. En esos casos también se recomienda, dependiendo por supuesto del objetivo de la valoración, que se pueda utilizar esta metodología. Porque como no existen otras referencias de mercado, no son capaces de generar renta, bueno, lo mínimo esperable es que el mercado le pague lo que cuesta hacerlo. Entendiendo que lo que es dispuesto a hacerlo, vale menos de lo que podría alguien estar dispuesto a pagar. Es decir, existe este diferencial. Particularmente, como les decía, los galpones tienen ciertas características en esa línea y viene con diseños muy particulares o muy especiales. También esta metodología de hacer un costo de reposición, parte de la base del reconocimiento que existen unidades tasables. ¿Qué significa esto? Una unidad tasable se reconoce porque tiene, primero, una fecha de estructura equivalente. Es decir, lo que soporta ese bien tiene una misma fecha. Dos, que ese bien, del punto de vista legal, cumple o tiene ciertas características. Es decir, está todo regularizado. Es decir, tiene la misma estructura y está todo regularizado. ¿Ya? Y tiene una misma materialidad. Es decir, una unidad tasable cumple entonces estas características. Es decir, fecha de la estructura, el tipo de estructura es lo mismo y las condiciones legales de esa estructura. Por lo tanto, bajo esta metodología no se tasa por recintos. Es decir, no vamos a valorar la cocina diferente al dormitorio, diferente al baño. Si está todo bajo una misma estructura, que tiene las mismas condiciones o similares, no estoy hablando de las terminaciones, sino que desde el punto de vista estructural, y tiene el mismo año de construcción y tiene la misma condición legal, eso es una unidad. Y por lo tanto valoraremos esa unidad. El terreno sería distinto, eso sería una segunda unidad. Pero si a esta construcción le añado con fecha posterior una construcción de la misma estructura, pero en una fecha posterior, es otra unidad. ¿Por qué? Porque cambió la fecha. ¿Y por qué es importante separar por fecha, por estructura y por condición legal? Porque la fecha me va a definir en la práctica el deterioro o la depreciación que voy a aplicar sobre ese bien. Si tengo una construcción inicial que tiene 30 años y construyo hoy día otra, claramente va a durar más que la que tiene 30 años. A menos, por supuesto, que la construya sobre la que tiene 30, donde lo que va a mandar, por supuesto, es la estructura principal que tengo abajo. Pero si estoy construyendo hacia el lado otras edificaciones, claramente cuando esté aplicando la depreciación, lo voy a tener que aplicar separado por estas unidades, estas sables, que tienen distintos años de edificación. Lo mismo pasa por la materialidad. Si tengo una albañilería, ladrillo, y al lado construyo una ampliación, pero de madera, el tiempo de duración de esa madera es distinta a la albañilería. Por lo tanto, la depreciación de la madera va a ser distinta a la albañilería, y eso significa que también tengo que tasar por separado esa unidad nueva. Porque por materialidad, aunque estén hechos el mismo año, vamos a suponer que hicimos el mismo año una construcción de albañilería y una de madera. El tiempo es distinto para la de madera que de albañilería, por lo tanto, tengo que tasarla en forma diferente. Ahora, un ejemplo del punto de vista legal. Tengo una construcción que la recibí municipalmente, tengo todos los permisos, la recibí, pero después tengo una ampliación que no la recibí municipalmente. Es más, a lo mejor está fuera de norma, de lo que la norma me permite. Tengo que necesariamente dejarla en un ítem diferenciado, porque se le puede dar un calificativo diferente en términos de valor. Incluso si esta fuera de norma, no debería valorarse. Incluso podría tener un valor negativo si es necesario demoler. Por lo tanto, son elementos diferenciadores y al momento de aplicar entonces una metodología, que en este caso estamos hablando ya de tres metodologías, la metodología de comparación de mercado, que no necesariamente distingue ciertos atributos de unidades tasables, pero sí lo compara con otros, la metodología de capitalización de renta y la metodología de costo-reposición. Obviamente estas son las metodologías más básicas. Existen muchas otras, pero son los mecanismos más eficientes y más rápidos de poder tener un valor referencial para poder valorar un inmueble que a todas luces, digamos, podría demorarnos unos días en hacer todo el análisis. Bajo esta metodología es bastante más rápido, se pueden ocupar en distintos tipos de objetivos de valoración, solamente hay que tener el cuidado de hacer un buen análisis y por lo tanto tener en perspectiva que este tipo de metodología también es transversal a muchos tipos de bienes y por eso son tan comunes. Nosotros podemos tasar un galpón y podemos tasar una casa y vamos a ocupar probablemente las mismas metodologías. Distinto es que si vamos a valorar, por ejemplo, una biomasa o vamos a valorar, ¿no es cierto?, un derecho de agua o vamos a valorar algún tipo de usufrucción. Bueno, hay metodologías, obviamente, acorde al bien que estemos valorando. Eso en términos muy generales, muy concretos, muy resumidos de cuáles son, por un lado, ¿no es cierto?, lo que tenemos que tomar en consideración para poder valorar un bien que habíamos dicho que correspondía, ¿no es cierto?, a si era sustituible o no, si hubo mayor y mejor uso, si obviamente ese bien se valía de acuerdo a lo que era capaz de generar o rentar, al tiempo, la temporalidad, cuando lo estoy sacando al mercado, ¿no es cierto?, la contribución que puede hacer cada una de las partes en el valor final y después pasamos a, ¿no es cierto?, la información de la cual me puedo recoger y levantar estos datos para poder hacer estos análisis y finalmente llegar a lo que es la metodología y aquí hemos hablado básicamente de tres metodologías, la más común, la más usada, comparación de mercado directa, donde tomamos el bien, tomamos el bien de referencia y vamos haciendo estos ajustes entre estos bienes para poder, obviamente, saber cuánto es lo que vale. Tienen que tomar en consideración que en la medida que tienen menos datos es más imperfecto el valor final que están logrando. En la medida que tienen más datos, obviamente, se ajusta de mejor manera el bien. Y por supuesto, todo esto es aplicable a bienes que de alguna u otra manera tienen comparación, es decir, tienen, ¿no es cierto?, un mercado. No puedo estar comparando bienes que son diferentes, es decir, no funciona la comparación entre un apartamento y una casa, funcionan bienes de características similares. En la medida que tengo más características similares, obviamente, la dispersión, la desviación que se produce entre los valores es menor y, por supuesto, puedo tener una mayor certeza de valor. Cuando un propietario del inmueble le asigna o invierte valores fuera de mercado, claramente no está haciendo una buena inversión. Obviamente le va a servir, porque por algo lo hace. Probablemente va a estar mucho más cómodo, porque por algo lo hace. Pero no necesariamente el mercado se lo va a valorar de igual manera. Y ahí hay que tener cuidado, no quedarse ni por sobre el mercado, ni quedarse bajo el mercado. A veces incluso es más recomendable quedarse bajo el mercado porque el mercado de alguna manera a uno lo lleva, digamos. Es decir, si uno no invierte nada en un lugar y el sector está precioso, perfecto, todos han invertido, ese lugar probablemente también recoge esos beneficios del mercado. Pero pasarse del mercado, salirse de la cotidianidad de lo que se está haciendo, probablemente afecte a la inversión que se está haciendo. Por último, recalcar, ¿no es cierto?, que en términos de inversión inmobiliaria, cuando estamos obteniendo las tasas de rentabilidad o las tasas de descuento, estas tienen dos connotaciones. Por un lado, el que tengo que mirar la industria y por otro lado, las expectativas que tengo de esa inversión. Y esa inversión de expectativa tiene que ver también con dos cosas. La tasa de riesgo, es decir, lo que significa tener ese mismo capital en un lugar donde hay poco riesgo, más una tasa de riesgo que es lo que le estoy exigiendo a la inversión. Y por último, por supuesto, el que la comparación, ¿no es cierto?, o el valor que finalmente que estoy dando, va a depender de una metodología también que podamos aplicar, que se llama, ¿no es cierto?, de costo-reposición, que cuando se aplica el terreno es valor de reposición, y parte de la base de reconocer unidades tasables, que tiene en la práctica tres condiciones. Uno, estructura, ¿no es cierto?, el año de la construcción y la situación legal, para poder aplicar las depreciaciones que correspondan, y eso nos va a dar un valor. Si ese valor, por costo-reposición, que le vamos a aplicar una depreciación, en el caso de que sea usado, lo comparo finalmente con el valor de mercado, voy a también obtener cuál es el índice que el mercado está dispuesto a pagar por sobre el hacerlo. Por ejemplo, si un galpón me cuesta 100 y el mercado está dispuesto a pagar 120, ¿el índice será? El índice, claro, está pagando un 20% adicional, ¿no es cierto?, por sobre lo que cuesta reponerlo. Y ese índice tiene, ojo, ciertos techos, ciertos límites. La gente está dispuesta a pagar un poco más por tener la llave en mano, pero no necesariamente está dispuesta a pagar a veces el doble. Por lo tanto, esos también son indicadores de que algo puede estar pasando ahí. Si hacer el bien cuesta 100 y el mercado está dispuesto a pagar 200, miremoslo porque algo está pasando en ese sector. Algo está pasando en la plusvalía, algo está pasando en la demanda, y a lo mejor estamos llegando al techo de valor que puede el mercado estar dispuesto y no hay que hacer cosas que lo queremos para invertir, y eso podría generarnos alguna situación incómoda. Gracias. Gracias por ver el video